Hoy les voy a compartir la forma como yo hago el arroz blanco para que quede bien esponjocito y enterito. En un sartén puse mantequilla y un chorro de aceite, dejé que se calentara y le puse una taza de arroz bien lavado y escurrido. Aquí estoy dejando que se medio dore mi arroz porque le vamos a agregar dos dientes de ajo finamente picados y un trocito de cebolla. En este punto le agrego los ajos y la cebolla finamente picados para que su arroz quede bien bien rico. Lo vamos a mezclar muy bien, a dejar que se acitrone el ajo y la cebolla. Por lo mientras en la licuadora voy a moler dos dientes de ajo, un trozo de cebolla. Voy a utilizar una taza de agua para moler el ajo y la cebolla y le voy a poner también poquito consomé. No es rojo porque no es arroz rojo, es de este, de la tapa del frasco verde. Miren este es el que estoy utilizando y para que su arroz quede bien bien rico y bien enterito. Siempre utilicen una porción de arroz por el doble de agua. Si es una taza de arroz son dos de agua, si son dos de arroz son cuatro de agua y así consecutivamente. Ahí ya le puse la otra taza de agua, le puse sal, le voy a agregar verdura. Yo le voy a poner verdura congelada pero ustedes pueden ponerle la que quieran. Lo voy a mezclar muy bien y lo voy a tapar a temperatura media para que empiece a hervir. En cuanto empiece a hervir le bajo la temperatura, miren aquí está hirviendo, le bajo la temperatura bien bajita y dejo que se cose. Miren así quedó nuestro arroz bien rico y bien enterito. Espero les guste.